¡Hey! ¿Qué pasa, gamers? Es el mismo de siempre un nuevo gameplay de Shadow of the Colossus. El día de hoy nos encontramos en el templo. Vamos en búsqueda del séptimo coloso. Nos han dicho que al parecer es un coloso que está debajo del agua o algo por el estilo. Y la estatua es una serpiente. No sé yo muy bien con qué me voy a enfrentar. Lo único que sé es que me va a gustar bastante. Oh, eso espero. Vamos a ver. Nos indica que estamos hacia allá. Como ya conocen un poco más o menos la dinámica, vamos a hacer un pequeño corte. No olviden dejar un like, suscribirse para más contenido similar en este... Me enredé hablando, perdón. No olviden dejar un like y suscribirse para más contenido similar a este. No siendo más, cortamos en 3, 2, 1... A ver, espérate, centramos cámara. Cortamos en 3, 2, 1... Chao. Bueno, gamers, creo que estamos llegando. En teoría tendría que ser por acá. Llevamos más o menos unos 15 minutos intentando encontrar ese bendito lago. Pero no lo hemos encontrado al parecer. Acá la espada me dice que es hacia allá. No sé yo si tendremos que dejar a Agro para coger por acá, ¿no? Bueno, Agro. No, no, es que no te metes tú por ahí. Sí, 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 sí. Efectivamente, muchachos. Cinemáticas, tenemos un lago. Casi no lo encontramos. Nos costó realmente bastante encontrarlo. Pero bueno, acá estamos. Vamos, compañero. Vamos por el camino indicado. Nos tocó pasar como por una especie, no de laberinto, pero sí un bosque. Miren dónde estamos para que se lo aprendan. Miren la ruta que nos tocó dar. O sea, en serio, nos pegamos la pérdida del siglo intentando llegar acá, pero... Básicamente es porque... Ok, básicamente es porque me tengo que bajar de acá. Porque la espadita se pone en amarillo cuando vas por el camino correcto, pero cuando se divide en dos no te dice para nada por dónde tienes que coger. Entonces, es un poco de prueba y error. Va, nos subimos acá. Esto me recuerda mucho a... A The Last Guardian. Pero... Obviamente, o sea, es el mismo director, pero no sé. Espero yo que sí tenga que subir hasta acá, ¿no? O subir en vano. Subir para nada. Nos pegamos un clavadito desde acá. Bueno. No sé yo si sea esto lo que tenga que hacer, pero me va a pegar un clavo desde acá. Y... ¡Vámonos! A la agua, muchachos. Efectivamente, al parecer sí era eso lo que teníamos que hacer. Ok, efectivamente, al parecer sí es una serpiente submarina. Según lo que vimos en la... ¿En la qué? En la estatua. ¡Oh, es hermoso! Tiene electricidad naranja y los ojos son azules. Y tiene como pelo muy largo. Ah, no, son bigotes, son bigotes. Parece un dragón chino. Está guau. Me cago en... Es gigante. Es muy grande. O sea, en serio. Eh... Muchachos, hasta acá el gameplay va a buscar... No, no es cierto. Tenemos que mirar cómo... Cómo carajos le hacemos daño. Es hermoso, es hermoso. A esta sí me va a doler matarlo porque es hermoso. O igual ahorita me cabroné y no puedo. Listo. Súbete acá. Cambio por el arco. Yo creería que... No sé, o sea... No debería poder caminar mientras tiene el arco seleccionado, ¿no? No sé, o sea... Si le disparo, ¿será que...? ¿Será que si le hago algo? No sé. Me causa... Me causa curiosidad. O sea, le estoy disparando y no... A ver... Sal. No tiene que salir. O sea, ¿será que sí sale el agua? Sí, 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 sí. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Según que es que así no... Así no lo va a pegar nunca, o sea. Ok. Esto está fuera del agua, está adentro. Me cago en todo. Eeeh... Vámonos. Va. Me voy a botar acá. A pesar que Dios quiera. No, pero es que yo no... O sea, yo igual me boto. Pero no... ¿Me puedo coger de esto? O sea, yo no... ¡Oh! Sí me puedo sumergir. ¿Cómo me sumerjo? Vamos. Creo que sí me puedo sumergir. Sí, 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 sí. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Sí me puedo sumergir. Vamos a cambiar por la espada. Cambio por la espada. Cambio por la espada. Me cago en ti. Cambio por la maldita espada. ¡Dios! Es hermoso. Bueno, tampoco es que me pueda sumergir tanto. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Y vamos a cambiar por la espada. Y nos cogemos. Me cago en todo. ¡Oh! Y hubiera sido genial alcanzarme a coger ahí. Yo creería que... Yo creería que es algo así lo que tiene que pasar. O sea, cuando él mande el coletazo. Tenemos que estar listos para coger desde ahí. Creería yo. Ya estando abajo del agua, no sé muy bien qué habrá que hacer. Igual, si esto me toma mucho tiempo, van a tener cortes como con el coloso 3. Porque un gameplay de 40 minutos matando a un coloso, no sé, no me parece como lo más conveniente. Entonces, si llegase a ver un corte, yo creo que lo haría en este mismo instante. Eh, si están viendo ese movimiento de cámaras, pues es solo movimiento de cámaras. Igual el corte no me gusta. Va. Listo. Voy a tener que nadar por arriba. Esto está complicado. Tienes narices porque además no sé cómo se nada más rápido. Va. Va, va, va. Ven, mi colosal amigo. Ven, mi colosal amigo. Es hermoso. No lo puedo pegar. Esto hace desde acá. Vamos, guapo. Es increíble. Listo, comienza a subir. Sale uno. No me electrocute. No, 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 no. Nos vamos hacia él. Y acá en la cola, en la cola nos cogemos, nos cogemos, nos cogemos. Me cago en todo. ¡Ah! Estuve tan cerca. Listo, vamos a, vamos a estar, a meternos por este lado. No sé yo muy bien si, 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 si a eso es lo que tenía que hacer, o sea. Va. Hacia abajo. Es que no, no sé. O sea, sí estamos nadando hacia abajo. Sí. No, no se hunde más. No, no se puede meter más truco en las fronteras. ¿En serio? Tengo que sujetar la cola. No sé por qué no se me había ocurrido. A ver. Como un lado hacia arriba. Va. Listo, no estoy respirando. Listo, acá viene el coloso. Viene, viene con su cabezota. Efectivamente, dejamos que pase. Va. Y comenzamos a nadar hacia la dirección en la que va a ir. Listo, yo creería que acá vamos a tener que encontrarnos con su cola. ¡Oh, me cago en todo! Me ha electrocutado. ¡Oh, me vuelvo a cagar en él! Y su cola, su cola, su cola, su cola. Va. ¿Nos sujetamos? Sí, 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 sí. Estamos sujetados ahí. Bueno, muchachos. Y acá con la spa, no sé muy bien qué tengamos que hacer. O sea... Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Ni siquiera lo puedo ver. Hazle daño. ¿Qué esperas? Hazle daño. ¡Oh, ya se ha salido, se ha salido, se ha salido! Listo. Va. Efectivamente. O sea, como que sí, como que sí sale a flote en ciertos momentos. Vamos, y en esos momentos puedo correr hacia adelante. Y antes de que se hunda me vuelvo a agarrar. Creería yo que es así. Sí, yo creería que tiene que ser así. O sea, efectivamente, corremos hacia adelante. Acá tenemos un punto débil. Perfecto. Y listo. ¡Oh, me cago en todo! ¿Puedes, por favor, no mandarme electricidad? Porque como te comento, que estamos cerca al agua. Y nos podemos llegar a morir. Bueno, igual y yo. Tú no eres un colosillo. No te mueres tan fácil. Va. Perfecto. Lo reventamos. Y le apagamos una letra. ¿O sea, qué? Listo. Si le volvemos a hacer. No, si le volvemos a hacer. No le hacemos tanto daño. Si le volvemos a hacer. No le hacemos daño. A ver. Nos sostenemos y cuando salga. Efectivamente. Ahorita que sale. Corremos. Corremos, 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 corremos hacia la otra. Y nos agarramos. Avanzamos un poco. Va. ¡Ah! Me cago en él. Tenemos que esperar recuperar un poco más de salud, creo yo. No sé. ¡Ah! No me electrocutes. Listo. Se ha apagado, se ha apagado. Le volvemos a hacer daño. Eh. Ok. Se ha sumergido un montón. Va. Sal. Sal porque me voy a ahogar. Ey. Mi colosal amigo. ¿Podrías, por favor, salir? Salir. Salir. Me estoy ahogando. Ey, coloso. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me cago en todo. ¡Ay! Creo que me voy a morir. Creo que me voy a morir. No sé cómo sé nada. La sangre me está bajando. Ah, no. Listo. Ya. Uf. Llegamos arriba. Listo. Nos queda apagarle una cosa a esas eléctricas. No sé yo muy bien. No sé yo muy bien qué más tenga que hacer después de eso porque no le hemos bajado casi sangre. Ven, 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 ven. Nos vamos hacia donde va él. Va a sacar su... Su... Su lo que quiera que sea eso eléctrico. Vamos, vamos, vamos. Listo. Saca. La cola, la cola, la cola. Saca la cola. Me cago en ti. Me cago en ti, maldito coloso. Maldito serpiente. Es súper insensual serpiente porque sí. O sea, bonita sí es. No sé si no... No nos cabe algo. A ver. Me cago en todo. Listo, listo, listo. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Y nos electrocuta. ¿Por qué? Porque así es él. Porque así es el maldito coloso. Listo. Y aquí que sale la cola. Nos cogemos. Nos cogemos. Nos cogemos, nos cogemos. Dije... Listo. Estamos cogidos. De un bordecito, pero estamos cogidos. Va. Acá lo obligamos otra vez a salir. O creería yo que cuando lo cogemos se sale. Por iniciativa propia. Creería que tiene que salir ya. Vamos a tener que recuperar un poco más de sangre. Yo creo que mientras llegamos adelante ya nos hemos recuperado bastante en salud. Va. No, no, no. Cójete, cójete, cójete. ¿Por qué no vuelves a salir y duras un poco más de tiempo fuera del agua? A ver, serpiente. Listo. Y corremos. Perfecto. Corremos. Me encanta cuando la serpiente nos escucha y hace lo que nosotros queremos. Bueno, está complicado avanzar hacia adelante. Va, 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 va. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Va, ¿será que sí le vuelvo a pegar acá? No, no le hago nada, no le hago nada. Se sacude, se sacude. Y eso no me gusta tanto porque nos pone más complicado las cosas. Oh, está botando rayos. Me encanta. Bueno, este coloso me parece a mí que se nos va a hacer bastante extenso el gameplay. Porque no está tan fácil llegar hacia allá. Listo. Nos cogemos. No, 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 no me electrocutes. No me electrocutes, por favor. Compañero. Listo, estamos afuera, estamos afuera. Nos paramos acá y... Va. Oh. Listo. Adelante, adelante, adelante. Acá. Y... Va. No, me cago en ti. Vuelve a salir, vuelve a salir, vuelve a salir de la superficie y... Cógete. Listo. Empuñala, empuñala. Es que tiene que empuñar bien la... La espada. Listo. Y ahí se la entierra. Exacto. Así sí. Listo. Vuelve a subir, vuelve a subir, hazme el favor. Y... Le entierra. Me cago en ti, maldito coloso. Estúpido y sensual coloso. Va. Oh, ahí le quitamos un montonazo de sangre. Listo. No te vas a soltar, no te vas a soltar. Príncipe encantador. O sea, la persona que se le sepa nombrar príncipe encantador debe estar en este momento convulsionando por la forma en como yo lo llamo a él. No, son detalles. Listo. Y... Otro golpe. No, necesito que sea un golpe profundo. Vamos, 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 vamos. No te puedes soltar. La verdad es que cada vez que sale el agua igual sí recupero esta mina. Entonces, no creería que nos vayamos a soltar a menos que decida enterrarse en lo más profundo del agua. Listo. Y... Debajo del agua no le podemos pegar, ¿no? Muchachos, muchachos, muchachos. Nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Sube, 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 sube. Sube, sube, príncipe encantador. Me cago en todo. Yo les dije, yo les dije que nos íbamos a matar. Listo, estamos a punto de salir y... Perfecto. Ya, acá ya respiramos, recuperamos esta mina. Y esperamos a que, a que nuestro compañero decida venir otra vez por nosotros. A ver. Ven. Coloso, coloso, coloso. Coloso, coloso, coloso. Mola un montón la textura debajo del agua, ¿no? O sea, se ve la profundidad de una forma increíble. O sea, valió mucho la pena la remasterización. A ver, ¿quiénes pensaban que no? Yo, en lo personal, que no había podido jugar el título en Play 2, estoy más que dichoso. O sea, es de los pocos títulos que decido buscar el día 1. Porque siempre tienes que pagar un poco más. Primero porque me hacía ilusión entrar al canal. Y segundo porque, en serio, estaba ya desesperado por jugarlo. Sube, 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 sube. No, me cago en ti. Nos vamos a tener que trepar de nuevo en la cola. Y eso no me gusta para nada. Porque, a ver, sal colita, sal colita. Listo, nos cogemos. Perfecto. Listo. Vamos a tener que comenzar a avanzar hacia su cuerpo. Hacia la parte de adelante de su cuerpo. Igual que lo hacíamos antes, cada vez que soltábamos. Cada vez que salíamos del agua. Como en este momento. Nos soltamos y a correr. Listo, avanzar lo más que podamos. Nos volvemos a coger. Perfecto. Listo. Yo les decía que este coloso se iba a hacer. En cuanto a tiempo, como largo. Largo el tiempo para matarlo. Pero no es tan complicado. O sea. Digamos que ya después. Creo que es como con todo. Ya después de que le captan la mecánica. Ya se volvió un poco más fácil. Volver a llegar a su punto de vista. Vamos. Listo. Listo. No ha habido ningún coloso en el cual. Pues digamos que tengamos que ir en agro. Así como de forma indispensable. ¿No? Debería agro también funcionar como la mecánica de algún coloso. Y no solamente para que nos sirva de transporte de un coloso a otro. Detalles en los que uno piensa. No te caigas. Me cago en ti. Listo. Detalles en los que uno piensa mientras. Mientras mata a los colosos. A ver. Y salimos. Perfecto. ¡Oh! Me cago en ti. Va, va, va. Uf. Que susto. Pensé yo. Que no te vuelvas a enterrar. No hagas eso. Que te voy a matar. Listo. Lo tenemos a uno máximo dos golpes. Y. Acomódate. No. Como que no. Me emputa eso. Perdón la palabra. Pero en serio. Es bastante frustrante cuando le pegas. Y suena como. Como que le pegaste una piedra. En plan como. Pero es que en serio. Te estoy poniendo en la cabeza. Y se vuelve a hundir. Me cago. Me cago. Listo. Va. Es tu oportunidad. Príncipe encantador. ¡Oh! Perfecto. Reventado. Reventado la serpiente. Olas de relámpago. Listo. Reventado la serpiente. Esta rara gigante. A ver. Salen las sombritas estas. Que nos consumen siempre. Ese está bonito. O sea. Va a quedar en mi recuerdo. Esta serpiente. Porque estuvo bastante. Bastante bonito. Va. Eh. Nada. Vamos a hacer algún punto. Esperamos a que vengan. No. Aquí ya directamente esperaba a que vengan las sombras. Voy a. Voy a ir debajo del agua. Para ver si vienen las sombras debajo del agua. Para ver cómo vienen. A ver. A ver. Igual y no. Igual y en este no hay sombras. ¿Por qué? Porque así son ellos. No sé. Ahí vienen las sombras. ¿Son eso las sombras? No. Efectivamente. Yo sabía. Estamos debajo del agua. Entonces. Tunelcito blanco. Y volvemos al. Al templo. Bueno no. Pensé que se iba a ser más extenso este. Este coloso. Pero no. Me gustó. Me gustó. Estuvo. Estuvo bien bien interesante. Muchachos. Ya les recuerdo que los anteriores colosos los tenemos subidos en el canal. En una lista de reproducción. Para que. Los que lo quieran ver. Se pasen y le peguen la. La revisadita. No. No está de más de pronto. Dejar un like. Y suscribirse para más contenido similar a este. Nos paramos junto a siete sombras. Un. Dos. Tres. 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 Realmente me intriga. O sea. Me intriga. Se me olvidó hablar. Me intriga saber qué va a pasar más adelante. Porque de momento como que siempre ha sido igual. O sea. Vamos. Matamos. Volvemos. Vamos. Matamos. Volvemos. O sea. Debería pasar como algo. No sé. Siento que ya. Ya le falta un poco al juego para. Como de. Refresco. Un coloso. Que es así como mega difícil. En la mitad. No sé. Digamos como cositas que. Que sientes que le van haciendo falta. Tu siguiente enemigo es. Un lagarto atrapado en un edificio. En la profundidad. Del bosque. Eso no tiene cara de lagarto. Igual. ¿Quién soy yo? Para decidir que tiene cara de lagarto. Y que no. Una sombra que se arrastra por las paredes. Ok. Eso suena interesante. Porque. Al parecer va a ser un coloso que se mueve muy rápido. O sea. Los lagartos se mueven rápido. Supongo yo que. Que este coloso. Se va a mover muy rápido. Muchachos. Llamamos a Agro para despedir el video. A ver. Agro. Agro. Listo. Me encanta poder chiflar en los juegos. Yo no sé chiflar en la vida real. Y me ha sido ilusión. Es un chiflo super mal. Listo muchachos. Nos subimos a Agro. Vamos cogiendo camino de una vez. Like si les gustó el video. Suscríbanse para más contenido similar a este. No olviden dejar en la caja de comentarios cualquier recomendación. Compartan el video con sus amigos. O con quien crea que le pueda llegar a interesar. Y no siento más. Giramos la cámara ahí. Chao. Chao. ¡Wow! Me encanta. Me encanta.